Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy. Tenemos en la línea telefónica al director provincial de salud, el doctor Luis Rosario. Y quisiéramos pues, primero dar la bienvenida y que nos diga al doctor, ¿cómo anda el COVID en esta provincia de Orate en este momento? Saludos, doctor. Buenos días, doctor. La compañía hospitalaria es muy bajista aquí, solamente en un 11%. No tuvimos fallecidos tampoco en el día de ayer, en los últimos días hemos tenido muy pocos fallecidos, con excepción de dos que tuvimos el fin de semana. Y la cosa sigue controlada, haciendo todos los esfuerzos para que las personas sigan llegando a los centros de vacunación, que tenemos 22 centros diseminados ahora mismo en toda la provincia de Orate, a la espera de todos los mayores de 18 años para su inoculación. Doctor, esa es una agradable noticia porque vemos nosotros, la prensa nacional, cómo sigue reflejando y expresando la preocupación por el rebrote. En Santo Domingo y otras provincias tenemos un rebrote de la enfermedad. Aquí, gracias a Dios, llevamos todo controlado, pero con la ayuda de todas las personas es que podemos seguir a este nivel. Las personas, aunque tengan ya su vacuna puesta, deben ponerse su mascarilla y mantener el distanciamiento porque usted puede estar vacunado, pero la otra persona no. Cuando vacunemos ya a toda la población es que dejaremos de usar la mascarilla. Ok, doctor, ¿siguen asistiendo a los municipios, a los centros de vacunación a inocularse? Sí, estamos vacunando aproximadamente de 4.500 a 5.000 personas diarias y las personas de las comunidades, si usted tiene una empresa grande con más de 100 empleados, solo tiene que comunicarse con la provincial de salud y nosotros enviaremos un equipo de vacunadores directamente a su empresa y lo vacunaremos todo en el mismo lugar. Ok, entonces, ¿se sigue, doctor, finalmente ya siendo estricto con el cumplimiento de los protocolos para evitar nosotros que podamos tener un rebrote como en este momento lo tiene el Gran Santo Domingo? Bueno, se cortó la llamada. Se cortó la llamada. Ya más adelante seguiremos haciendo contacto con el doctor para que nos diga esa partecita porque qué bueno, es una gran noticia el hecho de que nosotros estemos... Bueno, ahí está, ahí está de nuevo. Por lo menos la ocupación hospitalaria. Ok, doctor, les decía que si seguimos, se sigue siendo estricto con el cumplimiento de los protocolos. Claro que sí, las personas de los negocios deben mantener la cantidad que nosotros le habilitamos mediante el permiso. Y en las horas de toque de queda, bueno, la policía es la responsable de mantener el orden. Ok, doctor, una preguntita. En Manuel Tejada, doctor. En Manuel Tejada de este lado, doctor. Con relación a la vacunación, ¿cómo vamos en la provincia de Duarte? ¿Cómo ha sido el proceso? Hay mucha gente, está acudiendo mucha gente. Si tienen el dato, ¿cuántas personas se vacunan diario alrededor más o menos? Estamos vacunando aproximadamente 4.500 personas a diario en toda la provincia. En la excepción de los sábados y los domingos, que la cosa baja porque también esos días los tomamos para visitar personas que no pueden salir de su casa. Y entonces el proceso se ha hecho un poquito más lento. Pero de lunes a viernes, normalmente la media va entre 4.500 o 5.000 personas a diario. ¿Ese es un buen número, doctor? Sí, la meta de nosotros es vacunar. Recuerden que la meta de vacunar aproximadamente 250.000 personas, pero como son dos dosis, se nos convierten en medio millón de personas. ¿No entiendes? En medio millón de vacunas. Nosotros podemos estar vacunando primera dosis hoy, en el mismo lugar, estar aplicándole la segunda dosis a otras personas también. ¿No entiendes? O sea, la meta de nosotros es vacunar 250.000 personas con dos dosis cada uno que se convierten en medio millón de vacunas. Doctor, otra pregunta con relación a la vacuna. ¿Han llegado a la provincia las vacunas de AstraZeneca o solo se está vacunando con Sinovac? No, nosotros tenemos tres tipos de vacunas, que son la AstraZeneca, la Sinovac y la Sinovac. Esas tres que hemos estado vacunando con estos tres tipos. Si a usted le corresponde hoy la segunda dosis de AstraZeneca, nosotros tenemos AstraZeneca y en el mismo lugar donde usted se puso la primera dosis, ahí mismo usted encontrará su segunda dosis. Ok, doctor, pues muchas gracias. Sabemos las estrellas. Ahora mismo ya estamos. Doctor, y una pregunta. Usted me dice que hay tres tipos de vacunas que están actualmente inoculando. ¿Las personas pueden decidir con cuál de las tres o es quien vacuna quien decide? No, por ejemplo, el primer grupo que se vacunó fue el sector salud, recuerden. Ese grupo fue vacunado con AstraZeneca. Ese grupo, pues son vacunas, la vacuna Sinovac es una vacuna que la reacción es menor y por eso es la vacuna que se está poniendo a la mayoría de la población. La vacuna Sinovac es una vacuna que llegó exclusivamente para el sector militar, para el ejército y la policía nacional. Y la AstraZeneca, como usted decía anteriormente, para el sector salud. Esos son los tres tipos. A toda la población lo estamos vacunando con vacunas Sinovac. Y los miembros, por ejemplo, del ejército y la policía, que son mayores de 60 años, a eso no le pusimos Sinovac, porque son un poco más fuertes, sino que a ellos le pusimos Sinovac por la edad. Ok. Doctor, ¿alguna otra información? No, exhortándole a la población a que vayan a su punto de vacunación, tenemos vacunas disponibles. Y el superior gobierno tiene vacunas gratis para todo el mundo. No esperemos que pasen los procesos de vacunación y que después la vacuna usted tenga que comprar. Bueno, doctor, pues gracias y siga esa extraordinaria gestión que usted ha venido desarrollando al frente de la Provincial de Salud. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos a una pausa. Gracias, doctor. Vamos a una pausa porque ya está preparado nuestro compañero Ariel Núñez en cinco minutos en contacto con los deportes. Así que no le cambien, que ya regresamos. Gracias.